ok este es el vídeo número 151 de fase y seguimos adelante ya hemos terminado la sección de middle works hemos este ejemplo vale en qué sección y bajemos a sigue la sección de core entramos ahí vale y entendamos este concepto bien entonces courts son las iniciales de cross origin resource sharing que es esto dice que se refiere a las situaciones cuando un front end se está ejecutando en un navegador que tiene código javascript que se comunica con el back end y el back end está en un origen diferente del front end veámoslo de esta manera voy a dibujar aquí tenemos el front end y vamos aquí debajo pronen con él y por otro lado tenemos un un back en aquí a dibujar como un círculo para diferenciarlo visualmente independiente del color y este es el back end back end listo entonces cada uno de esos elementos está en un origen un origen diferente entonces se manifiesta digamos este caso el de cores compartición de recurso de origen cruzado como quien dice de diferentes fuentes hablemos del origen técnicamente un origen es la combinación del protocolo se http https dominio digamos maya puntocom localhost localhost punto diángulo puntocom y el puerto con tres partes podríamos resumirlas aquí el protocolo ese es uno dos el dominio y tres el puerto esos tres elementos aquí se enuncia tres orígenes diferentes http dos puntos localhost podríamos decir que es el origen uno https dos puntos barra creciente barra creciente localhost es otro origen y http dos puntos barra creciente barra creciente barra creciente localhost 2.8080 es otro origen esos tres orígenes son diferentes bien aún si todos están en el localhost observamos que el dominio en este caso es el mismo localhost pero varía el protocolo y varía el puerto hay diferencias entonces es lo que nos manifiestan aquí usan diferentes protocolos o puertos así que son orígenes diferentes veamos los pasos bien digamos que tenemos un frame un frontend ejecutándose en el navegador en este digamos dominio http dos puntos barra creciente barra creciente localhost dos puntos 8080 y su javascript está tratando de comunicarse con el backend y el backend está en esta dirección http dos puntos barra creciente barra creciente localhost en su defecto cuando no se muestra el puerto es 80 el navegador a supone que se trata del puerto 80 listo luego el navegador enviará una solicitud tipo http options recordemos que existen diferentes verbos está que o de él y de él y de él vale y esta opción hay otros por supuesto pero esos son los más utilizados principalmente que tipos vale entonces el navegador envía esa solicitud options al backend hace esa solicitud y si el backend envía los encabezados de autorización apropiados la comunicación desde orígenes diferentes el localhost 2.80 80 está digamos es el origen diferente al donde está el servidor el backend entonces el navegador permitirá que javascript en el frontend envíe la solicitud al backend porque hay permiso hay sharing sharing compartición acceso para lograr esto para lograr esto el backend debe tener una lista de orígenes permitidos base api permite establecer esa esa lista en este caso deberíamos tener que deberíamos incluir localhost 2.8080 claro incluido el el protocolo el protocolo para que el frontend funcione correctamente se debe hacer esa autorización se pueden por otra parte utilizar will cards que son comodines esos comodines permiten establecer indicar diferentes orígenes y no listar uno a uno cada cada uno de los de los orígenes disponibles es decir podemos establecer un patrón de los nombres de los dominios que pueden acceder al backend pero eso permitirá sólo ciertos tipos de comunicación excluyendo todo lo que involucre credenciales cookies encabezados de autorización que que son parte del enfoque de bidder tokens tokens que son llevados con ese enfoque transportados así que para todo para que todo funcione correctamente es mejor especificar los orígenes de forma explícita bien vale en el siguiente vídeo nos enfocaremos en esta clase course middle world aprenderemos su uso y